Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz Mi nombre es Esteban Lima, tengo 39 años, soy profesor de música y soy de Montevideo y estoy loco de la vida de estar acá en La Voz Al ser profe de canto es un desafío enorme poder estar acá Los alumnos van a estar diciendo, che, mirá, está el profe ahí, está el profe ahí Y bueno, vamos a ver ahí como lo vamos llevando a esto Mi sueño vinculado a la música, por supuesto, es vivir de la música Si bien lo hago por ser profesor de música, pero me gustaría poder vivir del canto, que es lo que más me gusta Me gustaría ser un artista reconocido, sí, sí, claro que sí, me encantaría, sería hermoso Las baladas es mi fuerte, me gustan mucho las baladas Soy un romántico empedernido Estoy casado hace casi 14 años, tengo un hijito de 7 meses Estamos sumamente enamorados, primer hijo, lo buscamos por muchos años Creo que por 10 años estoy buscándolo y a ver que apareció Es hermoso, es hermoso La verdad que esta experiencia de ser padre es de lo más lindo que nos ha tocado ¿Nervioso? Ah, sí, muy nervioso, muy nervioso No sé dónde está el interruptor para apagar los nervios No sé dónde está el interruptor para apagar los nervios No sé dónde está el interruptor para apagar los nervios No sé dónde está el interruptor para apagar los nervios No sé dónde está el interruptor para apagar los nervios No sé dónde está el interruptor para apagar los nervios ¡Gracias!